¡Uh! Ni una diva total, ni una mujer fatal, no hay gusana, no hay siempre igual. ¡Besos! ¡Hola, hola, hola, hola a todos! ¡Diosa! ¡Qué linda ropa! ¡Me encanta! ¡Ay, gracias, Claudia! ¡Luquete! ¡Pero mi amor! ¡Me encanta! ¡Gracias, Claudia! Chicos, ¿pero qué pasa hoy en el estudio? ¡No estamos sobre... sobre... ¡Excitados! ¡Sobrepasados! ¡Sí! ¡De gente! ¡Está superpoblado, hiperpoblado! ¡Total! No sé, momento, porque me da... ya sé que no es por mí que están todos. ¡Sí! ¡No, no, no! Es por él, por CC. Bueno, hoy jugamos por un millón y medio. ¡Llámenme por teléfono! Tienen que enviar sub a 9009 o llamar asterisco 9009 desde cualquier celular. Solo por atender... ¡Pic! 100.000. Voy a recibir al elenco de Casados con Hijos. Uno de los grandes éxitos de la televisión argentina que ahora llegan al teatro. Guillermo Franchella, Florencia Peña, Darío Lopilato, Marcelo de Vélez. ¡Bravo! ¡Ay, qué precioso! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué bella! ¡Está flor! ¡Ay, qué pre... ¡Hola! 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 ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡El maquillaje! ¡El maquillaje! ¡Tenés razón! ¡Ah! ¡No! ¡Te buscaba! ¡Vos también! ¡Jopo nuevo! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Eso me encanta! Daniela me hizo bajar 3 kilos... ¡Ay, qué suerte! ¿Lo viste? ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta que se haya sacado el bigote! Bueno... ¡Está repleto el estudo! Estamos... ¡Hola, mi amor! Y después vamos a hablar de que nos doy a Vitupel y todo demás. ¡Dale! Pero esto es una cosa increíble lo que está pasando con... ¿De quién fue la idea tuya? ¿No? Un día... Un día estabas en una comida... ¿Qué es esto? ¡Ah! Un día estabas en una comida con... Con... Con él, que no... Bueno, fueron años. ¡Qué bueno! Lo podíamos hacer en teatro. No, porque Marcelo siempre me lo decía. Digo, ¿por qué no lo hacemos? Es una... Como dicen, one shot, una vez, una sola vez. Sí. Intentémoslo. Digo, pero Marcelo, no sé... Digo, mira, yo quiero que vos veas y corrobores en la práctica. ¿Podemos sacarnos una foto? ¿Cómo no nos vamos a sacar una foto? ¡Sacémosla! Entonces, si es así, nos sacamos una foto. Y él dice, espera un segundito. Y él, la comida, ¿cuánto? El 13 de diciembre del 2017 te voy a confesar algo acá. Es como se acuerda. No, no, no. Te voy a confesar algo. Acá en vivo, Guisermo, yo te mandé un par de grupines. Vos te dedicabas a una inmobiliaria. Un par de personas le decían, vaya y dígale. Yo digo, me voy al baño. Vaya y dígale, porque van al teatro. Tienen que hacer teatro. Eran falsos. Pero bueno, se fue generando todo y es una emoción. Yo hoy estaba tan ansioso, te juro, mucho más nervioso de cuando actúo. Por verlos, por saber que Erika está en Brasil. Erika está en Brasil. Está Erika. Luisana en el Uber. Erika hoy cumple años. Alguien se tenía que ir a trabajar, Susana. Porque se han ido todos a la goma. No, no. Recién hablábamos con los chicos atrás que esto es realmente algo que tiene que ver con el pedido de la gente. Nosotros nos amamos, la pasamos bomba haciéndolo. Pero no se nos hubiera ocurrido juntarnos nuevamente ni al canal. Si no hubiera sido porque todo el tiempo era y cuando vuelven, cuando vuelven hace 15 años que se repite. Pero además ni se imaginaban el éxito de la primera temporada que fue en el 2006. ¿Puede ser? 2005. 2005. Pero esa temporada no fue un éxito. Ya lo sé. La repetición. Ustedes se fueron. Es verdad. Porque fue así. Arrancamos a las 9 de la noche, creo. Sí. Y el primer programa midió como 30 puntos, 28 y pico, 29 puntos. Fue un éxito. Y después empezaban estas cosas de modificar el horario. Después empezaban 9 y media. Después a las 10. Seguimos a empezar 11 y media. Por vos, Susana. Porque Marcelo estaba en Canal 13. Ahí tenía que competir. Entonces competían los 2, 4, 5 horas. Ah, era por la primera. Ah, era por la primera. El primer año de Marcelo en Canal 13. Ah, en Canal 13. Entonces los horarios se iban postergando. Y empezamos 12 menos cuarto. Ah, no. Claro, bueno. Que no se podía ver. Y nosotros nos fascinó hacerlo y terminó. Y el primero de enero del otro año. Lo empieza a repetir. Y explotó. Explotó. Y la gente en la calle decía, ahora sí le agarraron la mano. ¡Ah! Son lo mismo. Repetido. No, pero no. Claro. Porque también había pasado. Es divina la gente. Es fácil. Era la primera vez que se hacía una comedia de familia donde se la criticaba. Sí. Es una crítica. Es una sátira. Yo me acuerdo. Literal. Vos me trajiste tu peluca al programa. ¿Te acordás? Y yo dije, ay, Flor. Yo no sabía de qué se trataba. Y yo le dije, Flor, no te parece esta peluca. La verdad que no me gusta a mí. No, no. Era una cosa. A nadie. Él la odió. Cuando yo me la probé la primera vez nunca me lo vió. Se asustó. Vos esa peluca no la podés defender así como estáis. Pero es como la defendió y era maravillosa. Ahora no la podés ver con otra peluca. Ahora también con la peluquita Carré también, Erika. ¡Erika! ¡Ay! Bueno, no. Erika, tu mujer es una cosa increíble. Y somos felpudos, ¿sabés? Sí. En casa tengo dos felpudos. ¿Cómo le va a cambiar tú? No, tengo dos felpudos. Si sos dardo, Marielena, pasá. Sí. Hay un señor que vende pescado cerca de casa, tiene el felpudo. ¿Qué es lo que decíamos nosotros? Ya llegar a ser felpudo es un éxito extraordinario. Ya llegar a ser felpudo. Ya llegar a ser felpudo. Felpudo, cuadro. Sí. Si sos dardo y Marielena, pasá, que surgió porque era tan largo el decorado, que cada vez que había que abrir... Si cada vez que íbamos a abrir la puerta... Era... Y entonces él dice, si sos dardo y Marielena, pasá. Y quedó. Y ahí entramos y ocupamos. No, me muero. Igual que el primer día, eso nunca me lo voy a olvidar, la mesa de la cocina, la había puesto, estaba media tartaladita. Y este dice, ve la pota, vamos a hacerse la pota, no pueden poner una mesa. Y quedó, porque en realidad él estaba pidiendo de verdad, Guillermo estaba pidiendo de verdad que le cambie la mesa. Que la arreglen la mesa. Fue tan gracioso cuando él hizo el movimiento. Arreglen la mesa. No la arreglaban nunca. Nunca. Y no, porque la gracia tuya... Después fue fantástico. Es eso. Nunca la arreglaban. Esas son las cosas que la gente le gusta. Bueno, a mí es lo que me mata. Esa cosa que hace él, yo no podría trabajar. No podíamos grabar. Me muero, de verdad. Era reírnos sin parar. Siempre nos hemos reído. Siempre nos hemos reído mucho. Hoy repuse los sketchs. Dice, Franchela Susana Jiménez, había como diez. Sí, sí, sí. Quise ver el enano otra vez. Ay, claro. Que no pude seguir hablando. Te acordás lo que fue eso. No pude seguir hablando. No, no pude. Porque él decía cosas, yo que la tenía. Por lo bajo te habla. Pero eso. Y te dice cosas por lo bajo. Yo no lo supongo. Y él no se tienta. Ah, bueno. Entonces nosotros, él se agarra el ojo, por ejemplo. Se lo aplasta. Se lo aplasta el ojo. Se aplasta el globo. Para producirme un dolor. Sí. No, y aparte mucha presión. En la primera temporada, Guisselo me decía, estás muy soso. Antes de entrar, estás soso, estás lineal. ¿Qué querés destacar? El saco es azul. ¿Qué querés destacar el saco? El saco es azul. ¿Qué querés destacar el color? El saco es azul. Estamos grabando. ¡Action! Money. Y yo entraba. Imaginate, los gobelines me hacían así. Y cuando yo estaba ponchado, y él no hacía... Y me iba a Luján. No, es imposible. No, furseaba. Erika decía, no me hagan más. Porque furseo decía, Erika. Y es así. Pero yo... No, y a veces te tentabas más. Yo te he visto. Yo me escondía, me escondía atrás de la película. Con estos dos, con Villana y este, moríamos los tres, pero muertos. Vos eras bravo de tentarte. Vos eras... Sí, pobrecito. ¿Qué pasa que en un momento cuando... No, 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 se tentaba tanto. No, no, yo trataba la... No, Erika no se tentaba, ¿no? No, pero nosotros dos... Estos dos eran. Sí. A mí ya no... Un día me dijo, dale. Me dice, ya, como... Estoy a trabajar de esto. No puedo. Luisana también. Luisana era una escena de lo que se tentó. Entonces, la verdad, estábamos en la... Llevamos a fatiga a la veterinaria. Ay, mi amor. Fue eterna esa escena. Se rió en una carcajada. ¡Ja, ja! ¿Quién? Luisana. ¿En serio? Luisana no, no. Ay, pero es verdad que... ¿Qué? Habían hecho la segunda temporada y habían firmado... o la tercera, no sé. ¿Y habían firmado todos menos fatiga? Sí. Sí, claro. Había pedido no sé cuánto aumento. ¡Ja, ja, ja! Pero, chicos... O sea, dio el doble. Ahora... ¡El doble! ¡Mi amor! ¡Mi vida! ¡Mi vida! Ahora que Dios lo tenga la gloria. Sí, partió. Me llamó, me llamó el productor y me dijo, ¿Está todo bien? Ya está. Arrancamos. Si arreglaron todo, se dice, fatiga no arregló. ¡Ja, ja, ja, ja! Se está peleando el salario, pero ya está. ¿No? ¡Ja, ja, ja! Él es de la familia, me dijo. Uy, tuvo que hablar. Uy, tuvo que hablar. Sí, tuvo que agarpar. Y por supuesto, si la familia era de la tierra. Era perra. ¿Era mujer? ¡Ah! Era increíble. Era increíble. La dejabas ahí y ahí quedaba toda la razón. Pero es increíble. Se quedaba mirando la televisión así. ¡Ocho horas! Y le pongas lo que le pongas en la cabeza. ¡Ocho horas así! Pero del otro lado había uno con una salchicha así, mirándolo. Entonces, él esperaba el premio. Le podías tirar un tiro, que lo único que quería era la salchicha. ¡Ja, ja, ja, ja! Comía la salchicha después. Se lo ponía. Y se quedaba. Era así, con la salchicha. Ese era el recurso. Y se quedaba ocho horas. Se le había olvidado. Se le había olvidado. O le daban las salchichas. Yo entraba y lo había sentado viendo tele. Otra vez, rajándote los huevos. ¿Cómo fue? Y empezaba a pelear con él y él me miraba. Era una cosa. Era un actor más. ¿Era un actor? ¿Cómo no? Y lo obligaste a que le paguen. Sí, por supuesto. Por supuesto. Había que arreglar. Y sí. Pobrecito. ¿Cuánto? Murió hace poco. No, hace unos años. Ah, era medio viejo. Fue tapa de paparazzi cuando murió. Cierto. Después, al otro año de haber terminado de grabar. Que lo dijimos con voz en una nota. Ah, porque era medio viejito. Y nos quisieron que me lo hubiera. No, no. Que me habían llamado. Me preguntaron, ¿estás triste de una revista? Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿No te enteraste de lo de Fatiga? ¿Qué pasó con Fatiga? Le digo. No, lo que pasa es que le puse un autito a Fatiga. Y yo no sabía nada. ¿Lo pisó un auto? Ah, no me muero. Eso no lo sabía. Ay, no me muero. ¿Por qué lo pisó un auto? ¿Qué pasó? Lo dejaron suelto. No sé. Para mí tiene que aparecer en las placas de... Para mí sí. De los Martín Fierro. Hay que hacer un homenaje. Es verdad. No, pero lo sufrimos porque lo adorábamos. Sí. Pero lógico. Pero ¿quién no adora un perro? Bueno, de ese grupete había aparecido un perro que se llamaba Betún, que se quiso simuladores. Ajá. Y Fatiga quiso cazado. Pero Fatigueras. 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 Un poco más famoso. Claro. Casi como Jazmín. Claro. Casi como Jazmín. Salió muchas... Yo sí. Salió muchas tapas, Jazmín. Un 29 de abril me invitaste acá. Pero vos que sos un almanaque bien. No, bueno, me acuerdo. Y me acuerdo que decía... ¿Cómo se acuerda? Yo no acuerdo de qué día soy. Claro, pero decía Jazmín, el camarín, abro y estaba tu perrito solito ahí con un catering que era un servicio de lanza para 500 personas para Jazmín. Pero bueno. ¿Y ahora? Me acuerdo, me acuerdo. ¿En serio? Me impactó la imagen solo el perro ahí tirado. Esa cosa de todos los días, la fecha. 17 de diciembre. ¡Qué maravilla! Me encanta. 6 y 10 de la tarde y todo. Te hace todo. No. Me da risa eso porque yo no me acuerdo ni del cumpleaños. Bueno, del mío trato de olvidarme, pero no lo logro. Pero yo no me acuerdo. Va a ser un evento, va a ser algo... Yo tengo una sorpresa para ustedes. Se lo voy a decir. Sí, es verdad. Son ídolos. Son ídolos. Pero yo le voy a decir que se pusieron en venta las entradas de 10 días para el junio no sé qué día del 2020. 11 de junio. 12 de junio. 12. 12 de junio del 2020. Caput. Y este... Y se vendieron todas. Oh, 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 oh. No se puede creer. La verdad, no se puede creer. yo cuando me lo dijeron dije dale pero no puede ser 2020 Dios que lleguemos todos pero escuchame no puede ser no puede ser que 2020 de junio la gente creía que empezábamos ahora Gustavito le da una publicidad para manguear entradas ya te está mangueando no sé 6 para el jueves pero como te van es en agosto ya viste cuando no sé en agosto del año que llegaba para un montón fue una idea linda de poder venderlo de poder vender pero yo cuando me lo dijeron dije como un regalo para Nochebuena o me pareció que haya una preventa viste que lo hacen muchas espectáculos si lo hacen pero no para un año no con esta antelación no son 6 meses que iba a pasar en este evento y no son baratas las de adelante sobre todo viste que siempre las cobran la gente quiere verte a vos ya hay reventa hay una página que dice que sale 7000 pesos no salen 7000 pesos están revendiendo es la reventa la compraron para revender bueno esas cosas son no sé si se puede aclarar porque después te vas a enojar conmigo como que me equivoqué recién con la fecha Guillermo pero está para un público clientes de un banco o sea no está una preventa es una preventa para un banco para un banco si los clientes quieren quedar bien con sus abonados es un sponsor y entonces por eso no si el banco quiere quedar bien con sus clientes que dije yo está bien como es sponsor obviamente tiene derecho a pero son 10.000 entradas pero al contado se pueden comprar creo o más 10 por 3 no 30.000 30.000 no sé exactamente por ahí la última fila pero me contaban amigos que se metían para querer comprar y estaban en el 56.000 personas adelante había pero qué bueno en fila si te ponen en fila tuvimos una experiencia también haciendo la cena de los tontos que se infartó el boletero se agarraban a trompadas en la boletería y se infartó vino la ambulancia de verdad en serio pasan esas cosas pasan gente que volvía en febrero para ver la comedia era 18 de enero o sea que diamos hay para febrero y volvía cuando pasan esas cosas me da yo por ejemplo en piel de judas que me pasó por suerte lo mismo un día me enfermé un día me enfermé y me cuentan esto baja una chica amorosa con una señora mayor muy mayor de un taxi y dice no lo abras mamá hasta que nosotros te digamos no sé que le habían puesto algo bueno cuando llegan ahí que dice piel de judas con Susana Jiménez dice bueno mamá abrí ay gracias chica y yo no estaba ay Dios vos me estás jodida estaba me estaba enferma no había ido fue la única vez que se suspendió y Gustavo estaba ahí en la boletería porque había gente que se lo devolvía cambiaba no sé qué y oyó esto y le dijo señora está invitada está invitada para este sábado el mejor palco no sé qué porque si no yo me moría cuando me lo contaron me iba pero vos te imaginás las anécdotas anécdotas me acuerdo el otro espectáculo que también me acuerdo con Halcón que estuvimos hace muchos años en Mar del Plata que también sucedió algo parecido que ya lo veía en un hombre medio discutir en el hall con la esposa porque no llegaba y dónde estás dónde estás pasa siempre pero dónde estás ahora luro te dije luro luro me muero y se ve que estaba en otro lugar y hasta cuándo pero está empezando la hora ay me muero y se le agarró un patatús también también me acuerdo que no me lo olvido nunca me lo contaron los boleteros me lo contaron todo ay pero el hombre le agarró ay se puso calento no sé si le haría puntualmente por eso pero habrá sido algo que le habrá pasado o sea una discusión no vaya a saber todavía la cardiopatía bueno pero ya venía flojo de corazón posiblemente yo no sé no sé ni cómo terminó no me acuerdo cómo fue el desenlace pero que le pasó algo que lo tuvieron eso es horrible o por varios se enferman la platea viste que se tiene que ir hay cosas feas también pero hoy es el momento de contar cosas divinas de usted Gustavo cómo se acercó porque la produce Gustavo Yancler está con Bahia con Telefe bueno uno de los motivos que el año que viene cumple 30 años Telefe sí y entonces nos pareció también una ocasión fantástica como para como para para que sea una fiesta todo y entonces lo harían también a la tele ¿cómo? lo harían también no 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 es un proyecto teatral pero Telefe está en la producción Gustavo y Bayacom y los programas en vivo Telefe ahora es Bayacom los de Sony no entienden nada lo que pasa con Casado no claro los americanos no entienden cómo alguien después de 15 años le está pidiendo derecho para hacer un teatro de un programa de un programa que se hizo en el 2005 tal cual o sea no entienden nada nunca entienden nada de nada pobre pero nosotros también es histórico digamos es histórico la repetición llevamos cuánto 15 años de repetición 15 años de repetición de capítulos de solamente dos temporadas pero al principio no es pero al principio era todo pero la gente no se cansa de ver los capítulos no ni te los cuentan ni te los cuentan 15 años después estamos juntándonos para hacer teatro y lo descubren nuevas generaciones chicos chiquitos que también lo ven por supuesto gente grande que lo sigue viendo pero es que es muy gracioso ahora este año va el año que viene en el teatro ya va a ser distinto porque ella creo que hace una mujer empoderada para hablar una palabra muy usada últimamente y vos no podés hacer la cosa que le haces le hace un juicio al contrario te imaginas yo creo al contrario obviamente que vamos a tratar de ver cómo se está confeccionando el libro estamos empezando a ver cuál sería la idea porque obviamente podíamos hacer una obra de teatro que quedó en el 2005 o actual lo que queremos usarla actual actual ¿qué pasó con el paso el paso del tiempo con los fusiones yo aquí está Andy no Andy no Axel Kuchewski y Diego Alarcón están todos los mismos tenemos un Skype de Luisana hola mi amor hola linda escuchá el público Luisana hola mi vida mi amor oíme oíme estás por supuesto en Vancouver sí bueno ahora estoy vine a traer a mis hijos a unas vacaciones que les había prometido pero no estoy en casa no estoy en Vancouver ah estás en vacaciones bueno pero hace frío donde estás o no 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 calor ah bueno no quiero decir dónde estás oíme una cosa pero si no ahora en Vancouver va a ser un frío increíble ¿terminaron la casa? sí claro que sí ya la terminé así que te esperamos te esperamos yo quiero conocerle la pista de hielo que había en el sótano que Michael quería hacerla para jugar a no sé qué al hockey al hockey sobre hielo y después quiso agarrarla era un trabajo espantoso tenerla siempre helada bueno fue increíble oíme y vas a estar por supuesto en el teatro claro que sí con todos por favor no me dejen afuera pero mi amor y cómo no no te van a dejar afuera oíme mamucha mamucho papucho hola hijito papucha ella era chiquita cuando entró muy chiquito los doce sí vos también yo era prácticamente chiquita ahora él es un señor ahora más porque vos sos más grande que yo soy más grande siempre dicen si yo soy más chico pero en verdad soy más grande que Luisana pero mirá que parece un bebé y yo tenía yo le llevaba cinco años ¿cuánto te llevo yo? seis años o sea no podía ser la madre nunca pero con la pero con la capeluesa das cualquier cosa da cualquier cosa lo que nos reíamos Luis Elu hola hermosa ¿qué? hola no estaba contando lo tentada lo tentada que sos yo también pero vos y yo moríamos ¿te acordás? y de Belis acá no moríamos oíme yo me tiento me tiento de todo y la verdad que lo único que me el otro día me preguntaron si me acordaba de alguna anécdota y lo que les decía es que no me acuerdo de alguna anécdota puntual pero lo que me acuerdo es que la pasábamos muy bien que nos reíamos que teníamos afuera al director diciendo chicos hay que entregar el programa hay que entregarlo para entreguirse lo tenía que barro me encanta me encanta porque divertirse y trabajar y encima tener un éxito así es una cosa pero además éramos seis siempre seis no era un elenco grande dos decorados claro perdón que yo le quiero preguntar perdón ahora seguimos pero le quiero preguntar Lu y Michael te va a dejar tantos meses solo no creo que te deje va a venir ¿no? a acompañarte mira la verdad te quiero decir no a partir de esto claro que sí 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 aparte yo todas las decisiones las tomo las tomamos en familia así que obviamente que ya has hablado él tiene shows así que va a ir y venir y venir pero no hay problema ahora hace poco estuve filmando La Corazonada que estuve en Argentina estuve también dos meses y medio así que creo que estos son tres meses más o menos y sí y bueno por tres así que te va un mes y medio estarás sola y un mes y medio con él bueno está bien porque así se aman no ¿cómo un mes y medio sola tú? estás loca y bueno cómo se quieren que me enloquece verlo junto vos sabés que lo siento así porque nunca vi amar a alguien o sea que cómo la miraba porque no quería entrar a tal punto Luisana contale que entre función y función va a cantar una cancioncita Michael Michael yes como me encanta está de gira ahora y con un éxito impresionante bueno Lu te dejamos con tus vacaciones con tus chicos te queremos muchísimo te adoro y bueno será hasta bueno el año que viene recién empieza vos tomate las vacaciones faltan seis meses es justo el receso escolar es el receso escolar de tus chicos ¿no? justo ahí ¿no? Lu no 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 quiere decir no quiere no es justo el receso no escuchó no no es el receso no escuchó bien no es la parte bueno no importa no puede decirlo no puede hablar no puede hablar oíme bueno te amamos no pero ¿sabes lo que pasa? que la conexión se escucha tarde ah yo sé que hay un delay sí sí que es horrible para todos le mando un beso a todos los quiero Guilla se fría los quiero a todos amoros ya está haciendo Paola ya se ya se ya mi amor te quiero estamos vivos todos los personajes está haciendo Paola que divinos que son vos sabés que hablando si ya estaba el personaje o no la pasada hicimos unos copetes radiales entonces yo digo ¿cómo estará el tono? ya nos engancharemos ya están perfectos claro y enseguida ella me dijo ay ya me empecé a reír y me coloqué enseguida se colocó fue una cosa mágica había que recordar porque para la gente es como si lo estuviéramos haciendo pero nosotros hace 15 años que no lo hacemos obvio pero lo tienen había que recordar en el alma sí sí hoy quiero que me cuenten la anécdota del supermercado a la de ah ¿qué hicieron? no yo era maravilloso yo la producción de Telefe de la noche a la mañana o hacía un barco pirata y te ibas a tu casa a dormir al día siguiente a ir a un supermercado y yo una cosa yo les conté me acuerdo que estaba Pepe y Moni pagando a la cajera que la cajera era Erika y estábamos con mi hermana atrás y nosotros estábamos en quinto plano la escena ha pasado por otro lado ¿se acuerdan? y Luisana me tira un paquete de harina abierto yo agarro un paquete de arroz y se los tiro de vuelta y nos empezamos a tirar y empezamos a correr por todas las góndolas terminó la escena y vino Claudio Ferrari basta chicos terminamos pero y pagaron todo lo que usaron todo blanco todo blanco y el primer día el primer día que Moni arranca a cantar yo estaba sentada en el sillón viendo como siempre Moni mirando tele y él entraba y era la primera vez que Moni cantaba y yo cantaba la de la balsa tengo que conseguir mucha madera como cantaba ella y entra y entra y canta los hits de Moni vuelven entra este y se queda parado mirándome ¿no? ¿no era de cámara? no, no claro en la puerta en la puerta ese Moni como hace de Moni se me acerca y empieza a tirar el sillón para atrás no se te acordás conmigo arriba y yo no podía me decía te voy a marchar y nos caímos los dos con el sillón para atrás ¿en serio? ese era el código yo estaba mirando tele tranquilo y ya se bajaba la escalera con una cumbia y me bailaba y me bailaba alrededor ¿qué queremos? ¿qué? ¿tenemos tape de tentadas? ¿qué? a ver a ver vamos a ver ¿hay tentadas? sí seguro miles ¿sabes comparte entrada a Moni para vernos a nosotros mismos? sí, Pipi y con tu tarjeta bueno, me hago estoy felista ¿van a dar una señal de vida al grupo familiar o nada? cafecito no entendí bien Pepe ¿dónde nos vas a llevar? sí, no, no no se escuchó bien a ver ¿no se escuchó en lugar? no no, no puedo creer estamos acá ¿dónde nos vas a llevar Pipi? Moni están bajando tres muchachos del cuarto de Paola ¿sabes algo de esto? vamos papito pero esto nos va a gustar a todos juntos vamos qué fuerte bueno chicos vamos a parar yo a preparar las cosas papucho papucho sepan todos que yo coqui argento la fiera indomable me voy a levantar a todas las chicas que se me crucen papucho papucho ¿puedo llevar una amiga íntima? sí, hijo ¿cómo la vas a llevar tu mano derecha a llevarla? yupi 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 vamos que los malditos están por venir vamos papucho que boludo que boludo hijito papá te va a hacer una pregunta ¿sabes? no lo tomes a mal tu país pelotulandia nunca hay celiado esto fue lo de la radio ellos fueron los copetes que te hablaban los copetes los copetes del que hablaron antes de la radio ya se tentaban ya nos tentábamos con los copetes imagínate nosotros mismos porque no estábamos el teatro no se puede no, no creo yo no creo que pase algo así eran libros muy bien escritos cuando a mí me dieron el primero que estaba basado en el programa americano Margaret Will Children que eran así chiquititos de 24 páginas yo ya leí el disparador y eran tan bien escritos después hubo que llevarlo al cuerpo nuestro había que adaptarlo hicieron una adaptación fantástica y claro ellos estuvieron 10 años creo en el aire ustedes ya llevan 15 no, no 10 años nosotros lo hicimos en 2 o en 1 porque en 2 ahí se graba mucho media hora por semana media hora semanal por eso que hacían 10 anuales o 15 anuales comunitarios nosotros lo hicimos en una tira todo el año fueron 200 programas creo Dios mío no trabajan así claro no, no trabajan con más respeto hacían un capítulo por semana ellos sí que bárbaro de cámara nosotros nos comimos todos los capítulos 2 capítulos y medio por día pero por lo menos se reían tanto 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 que vale la pena es terapéutico te quiero decir otra cosa el otro día vi tu película me contaron que la viste me encantó me encantó el robo del siglo es tremenda dirigida por Ariel Winograd que él no se quiso quedar la vimos en casa y él no se quiso quedar por las dudas yo digo pero por qué te va porque soy así después vengo cuando termine vengo bueno y vino y todos empezamos a aplaudir lo que sé se emocionó muchísimo es brutal la película es un caso real el robo al banco Río exactamente que ahora se cumple 14 años en enero que fue el ilícito ese y nosotros estrenamos impresionante el 15 de enero y ustedes vos conociste a los que le hicieron por supuesto todo porque por supuesto fue hace 14 años bueno no te quiero preguntar eso pero quiero sí claro sí puedo sí sí podés porque uno de ellos Fernando Araujo fue un co Araujo es el que lo hace que tiene Peretti que también está increíble está hermoso increíble hay muchos momentos muy lindos muy lindos para mí fue un placer hacerla me encantó va a ser creo que un boom también si Dios quiere se va a estrenar porque quién no se acuerda de eso de lo largo río vos te tenés que acordar las fechas sí fue un 14 de enero entraron 10 menos cuarto te quiero bueno y a mí se me va a ir a trabajar con Joana mi hija que estuvo que mona es Dios mío yo no sabía estábamos viendo me decís a la hija de Franchella digo pero qué bien se ha reproducido este hombre porque esta chica su sueño es igual a Marinette digo muy parecida y tu varón es una estrella directamente pero está brutal en todos lados tiene tus ojos esos faroles y para mí fue muy importante porque la primer película que hizo Nicolás fue Corazón de León y la hizo conmigo y esta fue la primer película que yo la hizo conmigo así que fue un placer hacías del enano que yo me volví loco a saber ay que me morí pero lo que más me impresionó que es absolutamente cierto todo eso es increíble eran buenísimos en el fondo yo pensé que era un plano de Anita Tomaselli no porque si la viejita vi la cosita blanca el pelito blanco pero no no era Anita otra señora pero es divino que hayan hecho eso pero además generó mucha empatía porque robaron con armas de plástico claro no lastimaron a nadie te das cuenta pero que eran genios de acá eran muy hábiles porque la planificación te morís así que estamos muy ilusionados no va a ser bueno tenés va a ser un hermoso año donde ponés la flecha en el blanco mi amor bueno o sea que les queda bueno vos tenés que descansar porque cabaré yo no puedo más ¿cuándo terminás? no yo te entiendo ¿cuándo terminás? no ya terminamos por suerte cabaré el domingo ah tenés que descansar terminó Showmatch y ya después me voy de vacaciones y cuando vuelvo hasta junio además van a ser tres meses muy intensos en el teatro porque vamos a tener días de tres funciones claro ¿qué? sí, sí, sí ¿cómo tres funciones? y viste como es Gustavo viste como es Gustavo no, pero Dios no, pero y este también laburante sí, tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo porque mirá Baby Boca no se me cierra voy a hacer un musical antes no todo el tiempo pero vos dejálo pero Dolly en el teatro ópera a partir del 8 de enero ¿en serio? voy a cantar voy a bailar voy a interpretar ay mi amor muy bien y Dolly lo hace Lucía ¿no? Lucía Galán Lucía Galán Antonio Grimao Marcel también hay un espectáculo ahora que estoy siempre iluminado por los Guillermos produce Guillermo Marín una comedia con Carmen Barbieri en el teatro Atlas a Mar del Plata a Alberto Martín se balmada un gran elenco así que estamos muy entusiasmados estrenamos el 20 de diciembre para él en el piso 20 de verdad y es el año 2020 así que ay tenés razón y nosotros seguimos 20 millones se llama 20 millones podía haber sido Peretti con los números nosotros seguimos con Cabaret también producida por Gustavo hasta que ya me voy a hacer casados con hijos o sea que volvemos con Cabaret ¿cómo vas a terminar? y volvemos el 16 de enero nosotros con Cabaret bueno te juro un beso a los autores que están mirando Diego Alarcón que hace un trabajo bueno los amo gracias también a nosotros a vos yo también los amo los amo gracias Marce querido Diosa gracias te amo te amo te amo mi amor los adoro y yo me voy a los pequeños gigantes los pequeños gigantes gracias los despedimos con un aplauso bárbaro sí acá bien envíen su al 9009 o llamen asterisco 9009 desde cualquier celular participan por el panel millonario que está en un millón y medio de pesos y hay miles de pesos en premios y una casa de viviendas roca bueno él es una gran estrella de la música romántica tiene una voz incomparable creo que cada año canta mejor el señor Cristian Castro amor como el cielo se fue poniendo negro como siento haber perdido tu calor y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro y ahora es el momento por eso me lamento solo me encuentro y hoy hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar y si puedes esperar escuchar he venido a suplicar a pedirte una vez más que me des otra oportunidad he venido desde allá a decirte la verdad que sin ti ya no puedo volar hay amor hay amor hay amor ¡Bravo! 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 ¡Te quiero! Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento voy tropezando en mi sabor No es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés siempre habrá un lugar Algún recuerdo crecerá un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Mi amor, como te esperaba Bueno, te quiero desentrarte por favor Esta, hoy había... Párenme un poco Hoy había una super población en el estudio Era por vos Yo les dije, no vinieron por mí, ya lo sé Vinieron por CC Pero mirá esto lo que es, qué placer, ¿no? Llegar a un lugar y que te amen así Lindo Qué lindo, ¿eh? Vi que dejaste algunas afuera Pero no entraban más Ahí me dijeron, no puedes ir A piste que yo tengo marcado donde me paran unas estrellas por la luz No llegues a la estrella de adelante porque no se puede Hay mucha gente Y digo, ¿por qué no puedo llegar? ¿Y por qué no? Porque las fans de Cristian Así que, bueno, estamos para... Mirá lo increíble que estamos para promocionar una gira tuya en el 2020 Sí, en mayo En mayo del 2020 Venimos a la arena muy linda A la arena Esta que se acaba de inaugurar Sí, parece que es una cosa fabulosa Sí, sí Es increíble Y se llama el hit No lo provoquen, ¿eh? No lo provoquen, porque lo van a encontrar, ¿eh? Porque saben que a él le gusta mucho la mujer No estás casado otra vez, ¿no? Quiero, quiero ¿Querés casarte otra vez? Pero ya te he ofrecido matrimonio cuantas veces Pero no, yo no puedo, yo no me quiero casar, no No, no, ¿para qué? Ay, menos con vos Vos sufriría, yo sufriría Y menos con vos No, porque sufriría mucho Porque vos te gustan las mujeres o mujeriego No serías fiel Tengo cara, tengo mucha cara de mujeriego No, pero yo te conozco mucho Oíme ¿Y de dónde venís ahora? ¿De Estados Unidos? Sí, vengo de Cabo, de Cabo San Lucas Vengo también de Los Ángeles Ah, pero ya estás recorriendo Ya estás Estamos haciendo muchas, muchas Presentaciones Voy para Ecuador ahora Ajá Pero vamos a hacer una gira muy linda De puros éxitos De puros éxitos También algo del nuevo disco Tributo a Juan Gabriel Que se acaba de morir Ay, sí, Juan Gabriel Esa maravillosa estrella mexicana Sí Y José José Y José José A José José nosotros lo teníamos más que a Juan Gabriel Porque hizo películas acá Claro Hizo todo Hizo La playa del amor Bueno, hizo varias Sí, sí Y los dos eran increíbles El príncipe, le decían, ¿no? Sí, el príncipe de la canción El príncipe de la canción Yo realmente quiero hacer un video con vos Algo, aunque no te cases conmigo Pero hace un video Bueno, también un video siempre cantás vos Porque yo, viste Claro, pero un video que seas mi modelo Ah, bueno Esa Pensemos En el jacuzzi Pero, mirá Vos, yo tengo Voy a contarles a las chicas Aunque se ofendan Me parece que yo tengo ¿Vos no estás de novio con una chica Marta? Me parece Me dijeron Estás investigando muy bien Estoy investigando Porque, mira Estás de amiga de mi mamá Claro Pero eso no me contó Te lo juro que no No, no Eso no es justo Porque ahí, ¿verdad? No, no Yo la amo a ver Hablamos de vez en cuando mucho Pero no Ella no cuenta nada Y yo sé que es Marta Colombiana Barranquilla Barranquillera Viste, adiviné Sí, sí Caray Y si te da por las colombianas Ya tú viste otra colombiana Que tienes una hija Rafaela Rafaelita Rafaela es la locura De Verónica Sí, sí Ay, como la viste La maquilla Le hace Le enseña a bailar Bueno, es todo Todo Sí, sí Le encanta Ya sabes Pero bueno Pues saliendo con Con Marta Bueno ¿Y cómo la conociste a Marta? Este Pues es Marta Es que porque es la número uno ¿Ella es la número uno? Sí ¿De dónde? ¿Canta? Es actriz Es la número uno Porque Porque la vacuno Claro Eso te lo enseñaron acá 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 lo enseñaron Seguro Te enseñan Así es No, no ¿Cómo? Así nada más Solo Bueno Qué bueno Eso no lo había escuchado Nunca Número uno Porque la vacuno Me gustó La verdad que me gustó Fue sincero ¿No? ¿O no? Pero cómo Y tiene Él así como lo ven Tres chicos tiene Y tengo acá Espérate Mijael es uno Están los nombres De los chicos Por su lado Pero no Yo me acuerdo De Mijael Mijail 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 Zaratustra Zaratustra Ah, es el que querías buscar Se llama Mijail Zaratustra ¿Quién le puso así? No, nombre De violinista ¿No? De trapecista ¿O qué? Violinista No hablemos nosotros Porque estuviste casado Con una violinista Vos también Ah, me sacas todas Me sacas todas ¿No? Estuvo 28 días Casado con la violinista No le gustó Y a la meárcol Viste que ahora La gente no tiene paciencia La verdad No va, no va Y se va Cada vez menos No, este La verdad que Rompí mi Y seguimos Ay, pero qué desgusto En la mejor conversación Rompí mi propio récord Ahí con ese 28 días es poco ¿Has roto ese récord? No No, yo soy como de larga Larga Cuatro Lo mínimo es cuatro años Dejame componerte El nuevo tema De tu programa A ver, cómo es Bueno, no sé Pero me dejas componerlo Para el próximo año Dale Buenísimo Tiene que ser mejor que este Susana Susana Mi amor Oíme Hay que saber Que yo no sé si lo dije 23 de mayo 2020 Movistar Arena En su gira De Hits Tour Apareció ese papel Que yo quería saber El día exacto 23 de mayo Parece que la arena Es un sueño Sí, vamos a hacer Rosario el 22 Haces varias ciudades Después Córdoba el 24 Me parece Bien, bien Y acá estamos el 23 Acá estamos el 23 Y seguís Porque, bueno Yo pienso ¿Por qué todos los años Cantás Cada vez mejor? ¿Tomás clases o no? Claro ¿Ah, tomás clases? Me disciplino mucho ¿Ah, sí? Por eso me quiero retirar Porque soy ¿Estás loco? Porque soy Soy disciplinado No, pero se mueren Todas ciertas Ya quiero indisciplinarme Y les gusta Ahora está rubio ¿Les gusta rubio O morocho? Morocho Morocho Todo le gusta A mí me encanta Cómo te queda el rubio Pero para La verdad que Yo te copio Yo te copio Yo quiero Oime Es cierto Que una de tus fans Te regaló una vez Un kit de sadomasoquismo Sí De verdad ¿Pero cómo hizo? ¿Te lo tiró el escenario? No, me regaló Como un cofrecito Traía unas esposas Y traía así El látigo ¿Látigo? Sí No hay nada Menos sadomasoquista Que vos Y le dije Te voy a cumplir Tu deseo ¿Y la esposaste? Y la latigué ¿La latigaste? No, es mentira De verdad que No, pero Hay que ser Ve que son osadas Las mujeres Es genial Porque siempre tiran cosas Te traen cosas Y osos La verdad que sí Yo creo que no soy Buen amante La verdad ¿Cómo no? ¿Sientes que soy Buen amante? Siento Bueno, no sé Por lo que me cuentas Nadie de ustedes Puede hablar No saben ¿Saben? Sí Sí, dice Sí, dice Yo sí Oíme Pero No, no Lo que nosotros No queremos Nunca me olvidé de vos Cristian Nunca me olvidé De vos, dice Ahí está Lo que no Lo que no queremos Nosotras No sé ustedes Es que se case Otra vez ¿No? Porque él es muy Del matrimonio Es tan bueno Tan querido Que se enamora Enseguida Pero puedes enamorarte Sin casarte Yo creo que ya Hice bastantes errores Bueno, pero después Te sacan todo Las mujeres Te quedas Sí, no Hay que empezar Me quedo sin trajes Y hay que volver a hacer Pero no En un Vestuario No, te llevan todo Hasta los trajes Sí Te han llevado todo Guardarropa Guardarropa también Lo queremos todo No, yo por eso No queremos que te cases Porque ahora es un lío De papeles Tenés que mantenerlas Y ahora tenés que cuidarte Porque le llegás a decir Un piropo a una mina O a una chica Y le decís Qué linda Te puede hacer un juicio Ah, sí Tenés que tener cuidado Ahora mejor me voy a operar No Porque todas están Como empoderadas Como en México También la dicen Empoderadas Bueno, está de moda ¿No? Sí El feminismo Qué bueno Pues un aplauso Para el feminismo Sí, bueno, bárbaro Pero Pero hay que cuidarse Sobre todo Los hombres Así que le gustan Tanto las mujeres Porque ahora Es tremendo Es una Es mundial No es de acá solamente Es un momento La verdad De ustedes Que quieren decir algo Que están expresando algo Sí Y los tenemos que Los tenemos que escuchar Porque Sí, obvio No, no Es que se escucha Te juro, eh Lo están expresando Qué suerte que no vino Alguna tuya Hace 10 años Y que vos le No sé Que le diste un beso No le des No le des ideas A sacar la pregunta No No, no Pero Hay que tener Muchísimo cuidado Es verdad Las mujeres A vos Te tienen un poco De miedo En ese sentido Que saben que Te gustan mucho Las chicas Y las mujeres Son celosas Por ejemplo Marta ¿Es celosa? Ah Pues claro que Todas son celosas Todas son celosas Es la verdad que Pues todos somos celosos Yo también ¿Vos también sos celoso? Ah Me gusta ser celoso Ah, está bien Bueno, sí, es verdad Sí Porque da Que a uno lo celen Te da como que Claro Que le importás Si no te celas Y no te dice nada Es como que no le importaras ¿Verdad? Está mal Está mal Está bien Hay que celar Hay que celar Sin la agresión Obvio No, no, no Pero Que te dan las cortes Celosos, celosón Ay, mi amor Bueno, ¿de qué signos sos vos? Soy sagitario Ah, sagitario Sí Sagitario ¿Qué viene a ser noviembre? 8 de diciembre cumplo años Adivina cuántos años cumplo 8 de diciembre No sé Porque cuando yo te conocí Una vez En Mar del Plata Eras así ¿Cuántos crees que cumplo? A ver, ¿cuántos me doy? 35 Hoy Acerté Bueno, estoy llegando a los 40 39 Bueno, lo mismo Es lo mismo 39 ahora son 20 de antes 39 es una buena edad todavía Pero es maravilloso ¿Cómo todavía? Son muy joven Ahora ha cambiado todo Yo he ido a tus cumpleaños Y vos no has ido a ninguno mío Pero que el 8 de diciembre Quiero que me regales de cumpleaños Ir a mi concierto el 23 ¿Te parece? Sí, es de mayo Estoy acá, sí ¿Me lo regalás de cumpleaños? Te lo regalo Porque siempre fui a Alessandro He ido a varios conciertos tuyos Y porque me encanta además Como cantar No solamente te quiero Por ser amiga de tu familia Es que para mí Sos un artista excepcional Tenés una voz excepcional Te dediqué todo el show de Alessandro Mi amor, gracias De Sandro Que era un ídolo total Bueno, ya sé Mirás, tenemos que ir a otro corte Pero después viene el llamado El llamado por el millón y medio Así que les doy la oportunidad Que se despidan de Cristian Amorosas Gracias, muchas gracias Corten por favor Te quiero Te quiero, te quiero Y ahora Marcelito ¿Estás ahí? Sí, sube, acá Bueno Y ahora es Quirquerida Hace todo Tómonos A la una A la dos Y a las Tres ¡Qué la cantidad de bubón! ¡Wow! Muy bien Es de Entre Ríos De Guayguaychú 0-3-4-4-4-6 0-3-4-4-4-6 Ya lo empiezo a hacer Que suenen bien los números 0-3-4-4-4-6 Y ya llegó El conejo atómico A ver Espera Bueno, ¿podés tener? Sí, lo tengo Perfecto Guayguaychú Ojalá que no lo hayan Que no lo hayan Colgado y cargado Y enchufado Cargado Ya Sí Vamos que atienden Atienden Por favor Hola Hola Sos brujo Hola ¿Quién habla? Hola Hola, mi amor ¿Cómo te llamás? ¿Quién habla? Claudia Están viendo Porque siento el coso Claudia ¿Cómo estás? Habla Susana Jiménez ¿Cómo estás, Claudia? Claudia No me digas que se cortó Porque me mató Hola, ¿bien? ¿Y vos? Ah, bueno Mi amor Hola Ya te digo una cosa, Claudia Te has ganado cien mil pesos Solo por atender el teléfono Muy bien Ahora te voy a poner el panel Para que elijas un número Va a subir seguro O podés sacarte la casa O una sílaba Y si sacás la sala En ese orden Te llevas un millón de pesos En realidad es un millón y medio Hasta hoy Guau Un millón y medio hoy Bueno, a ver Ahí está, Claudia Claudia Sí Ay, tenemos delay, me parece Claudia, elegí un número, amor Sí ¿Qué elijo? Vos, elegilo Vos, elegilo No digas Porque vos atendiste El ocho El ocho A ver 50 mil pesos más O sea que te has ganado 150 mil pesos Claudia Claudia Para mí Ahí llegó Gracias, Susana Gracias No, de nada, mi amor En cinco minutos Te llama mi producción Para ver cómo te hacemos llegar Esto a Guariguaychú ¿Ok? Nos llaman producción Para ver cómo te hacemos llegar Hay delay Hay delay Bueno, gracias Amor mío Gracias, gracias, Susana Al contrario, amor mío Gracias a vos por llamar Un beso enorme Chau Bueno Chau, lo llevo Estaba en el 11 En el 2 y en el 5 ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba? 11, 2, 5 Y la casa en el 10 Bueno, no era Bueno, sí, siempre Es difícil Es difícil Es como sacarse el loto Qué sé yo Es difícilísimo Yo ya no juego más al loto No, dejaste Bueno, ya se me tengo que despedir Bueno Hasta el domingo que viene A las 10 de la noche Como siempre Si Dios quiere Chau Detrás de todo solo hay una mujer Detrás de todo solo hay una mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!